Según publicación del periódico virtual InfoOriente, en el municipio de Nariño se adelanta con el proyecto de pavimentación y electrificación de la denominada Vuelta a la O. La tradicional Vuelta a la O, una vía que bordea al municipio formando un círculo y que durante años ha sido utilizada por los conductores que no desean ingresar hasta el casco urbano, o por los ciudadanos que salen a hacer deporte o caminar en familia, ahora tendrá más comodidad para sus usuarios, ya que actualmente se adelanta un proyecto de pavimentación e iluminación de tan importante vía. Con una inversión de 900 millones de pesos, la gestión de la alcaldía local y la financiación del Fondo Nacional de Regalías en la primera etapa y de la gobernación de Antioquia en la segunda, se espera que al finalizar este año la obra esté terminada. Aunque en la zona son pocas las viviendas que se ubican, la utilización de la vía sí es constante, sobre todo por conductores que viajan entre Medellín-Sonzón, la zona turística de Los Termales y el departamento de Caldas. Ante esto, habitantes y autoridades del municipio consideran que la obra tendrá un muy buen impacto.